Buenas tardes a todos y bienvenidos a Dominando el Subconsciente. Hoy vamos a ver el testimonio de una chica que tomó una sesión personalizada conmigo. La historia es bastante larga pero voy a intentar resumirla lo más posible. Al principio esta chica cuando llegó tenía un gran problema para dejar la vieja historia atrás. También les costaba mucho manejar sus pensamientos pero a poco a poco fue consistente y lo pudo lograr y finalmente bueno logró su cometido. Entonces después de haber analizado su caso, de ver bien lo que a ella le correspondía, lo que a ella mejor le iba, tomé la decisión de darle como estas simples pautas que a ustedes van a ver a continuación que le hicieron manifestar a su persona específica. Bueno en primer lugar esta chica cada día cuando se levantaba repetía afirmaciones sobre el autoconcepto. Al irse a dormir esta persona repetía afirmaciones sobre su persona específica y bueno después durante el día obviamente le dije que haga dieta mental que es lo más importante. Yo le dije que yo le dije que haga esto porque la había visto demasiado obsesionada con su persona específica y no me gustaba eso, no creo que sea bueno eso para manifestar. Entonces le dije que bueno que en la mañana se concentre en ella, cuando se despierte haga afirmaciones de autoconcepto sobre ella y que en la noche sí haga afirmaciones sobre su persona específica para traerlas. Bien, las afirmaciones de autoconcepto que ella eligió fueron las siguientes. Siempre soy elegida sobre todos los demás. Soy la persona favorita de todos. Siempre tengo relaciones sanas y felices. Esto yo se lo di a esta chica porque esta chica la veía con un ánimo muy bajo. Principalmente creo que el gran problema de ella era su autoconcepto. Ella tenía relaciones bastante rotas pero con todas las personas y además se subestimaba mucho. Así que puse el punto en estas tres afirmaciones que yo vi que era lo mejor para su caso. Después las afirmaciones de la persona específica que ella usó fueron las siguientes. Mi persona específica está constantemente pensando en mí las 24 horas del día los 7 días a la semana. Mi persona específica ama ser mi novio. Mi persona específica me pone ante todos y ante todo. Bien, esas fueron las afirmaciones que yo vi que eran las mejores para su caso y que a ella también más le gustaron. Por otra parte voy a contar un poco de su vieja historia. El chico había roto con ella por una tercera parte y a su vez habían estado sin contacto durante 11 meses. El chico la había bloqueado a ella en todos los lugares. En Instagram, Facebook, en Whatsapp, en todo. Él un día le dijo que no estaba más interesada en ella y que no estarían juntos. Bueno, entonces lo que terminó ocurriendo fue que él desbloqueó su número y le dijo que acababa de romper con esa persona con la que él salía. Y además le dijo que no podía dejar de pensar en ella. Justo como lo que ella afirmaba. Y él le preguntó si todavía lo quería porque él realmente quería tener una relación con ella. Bien, y así fue todo. Esto tardó solamente dos semanas. Dos semanas fue lo que le costó a esta chica que hizo la sesión personalizada conmigo tener a su persona específica.